Entrenamientos completamente gratuitos ofrece Parque Sob Pasto dentro del proceso de Vive Lab Nariño con el apoyo del Ministerio de las TIC y Colciencias. Son dos convocatorias, una para población con discapacidad y otra con nueve cursos en diferentes temas para todo tipo de público. Para recibir entrenamientos y capacitaciones gratuitas tenemos el caso de Poeta Accesible, que es una iniciativa que tiene el respaldo de Nariño Vive Digital, la Universidad de Nariño, el Ministerio, la Gobernación, la Alcaldía, hasta la Federación de Cafeteros. ¿Cuál es el objetivo? Llegar a las personas con discapacidad, brindarles formaciones en todo lo que tiene que ver con las tecnologías. Tenemos dos cursos iniciales, que es el uso preventivo y el manejo de computadores, y un segundo que es el manejo de call center. ¿Cuál es nuestro gran objetivo? Que estas personas con discapacidad mayores de edad ganen habilidades, ganen habilidades y tengan una opción real de empleo. Y por otra parte tenemos la convocatoria de Vive Lab Nariño, con el apoyo del Centro de Emprendimiento. ¿Qué buscamos? Fortalecer el talento de los jóvenes. Les estamos brindando capacitaciones, entrenamientos gratuitos. Son 20 horas en 5 sesiones de 4 horas. Hay unos horarios muy cómodos, hay en las mañanas, en las tardes y en las noches. Los interesados pueden inscribirse de manera totalmente gratuita mediante la página www.parquesopasto.com o comunicándose al 731-0618 o al 318-889-6694, donde se obtendrá más información acerca de los cursos. También pueden acercarse a las instalaciones de Parque Sob Pasto en Pandíaco. Bueno, las convocatorias están abiertas hasta la próxima semana, nos vamos hasta el 30 de septiembre. Entonces hay un chancecito para que la gente revise cómo está de tiempo, cuál es la disponibilidad. Como les decimos, son 20 horas en 5 sesiones de 4 horas. Los talleres prácticos serán en equipos que forman parte de la estructura técnica de Vive Lab Nariño y con los licenciamientos de los programas necesarios. La certificación la da el Ministerio de las TIC Vive Lab Nariño, el Programa Poeta y la Organización de los Estados Americanos, entre otras entidades.